Por las semifinales de la Copa de Oro del Torneo Apertura de la Zona Oeste, el Deportivo y Cultural Arroyito recibió a Rivadavia de Río Primero, que se impuso en categoría promocional por 3 a 0, en pre-infantil por 1 a 0. Mientras tanto que la Verde ganó el partido de categoría infantil por 1 a 0, y en la categoría pre-juvenil se impuso por 3 tantos contra 0. En el partido que definía el pase a la final de la Copa de Oro, el rojo de Río Primero ganó por la mínima y se metió en la definición justamente para buscar la posibilidad de quedarse con el trofeo, que va a definir ante el Atlético de Santa Rosa, que terminó con el 1 en la tabla general en la apertura de la Oeste. El Atlético que recibió a la Vélez había caído en categoría promocional por 7 a 6 en los penales, tras igualar 0 a 0, y 3 a 2 también en categoría pre-infantil, tras igualar 0 a 0. Luego ganó en categoría infantil por 3 a 0, 2 a 0 en pre-juvenil y en juvenil, y se metió en la final, en la definición del torneo ante Rivadavia. Por la Copa de Oro, en el Fortín de la Ribera, el 24 recibió Sarmiento de Santiago Temple, que se impuso por penales tras igualar 0 a 0 en categoría promocional, en pre-infantil había ganado el Esportivo 24 por 2 a 0, perdón, por la mínima, ganó en categoría infantil, mientras que Sarmiento se impuso por 1 a 0 en pre-juvenil, y 4 a 1 en juvenil, por ende definirá con Pueblos Unidos de la Tordilla, la Copa de Plata del torneo Apertura en la zona oeste, siempre hablando de la Liga Regional de Fútbol San Francisco, y obviamente hablando de la zona oeste. Este sábado serán las definiciones. Gracias por ver el video.